Buen día, Nación, ¿y por qué no tiene puesto el saco como corresponde un abonado en servicio? Porque, buen día, señor Luis Miguel Majul, buen día, Débora Dora Plager, buen día, Marina... Edith. ¡Sí! ¡Vamos, Marina Edith, calabró! Porque me gusta mucho esta polera, de paso voy a pasar el chivo que es de roya, y tengo la bendición de Tete Custaro con la pelea, con la pelea, con la polera. Me llamó los otros días que tenía otra polera también, de otro color, y me dijo, usá polera todo el tiempo, así que entre Tete y vos, Majul, sabe que... No, espera, 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 yo a mí también me están planteando la idea de que use polera, así que en cualquier momento vengo con una polera. ¡Los copiaron, eh! ¿Pero quién le planteó la idea a Majul? No, Lu, nuestra vestuarista, me dijeron, dale, ponete una polera un día, me voy a poner una polera. Son muy lindas, son muy lindas, muy cómodas. Musculosa no va, en invierno musculosa no va, ¿no? Yo entreno con musculosa de invierno, obviamente, vengo a entrenar, antes los estuve viendo, en realidad con Carnota entrené. Bueno, ahí hablamos con un médico deportólogo, ¿viste? ¿Vos entrenás todos los días por la mañana o a veces por la tarde? No, no, prefiero, la verdad que prefiero la salida del programa. Ah, bueno, porque estábamos hablando. Che, si no le molesta, podemos hablar de actualidad, si le molesta no dice. Ah, ¿tenemos que hablar de actualidad? Sí, vamos, sí. Che, eh, Kulfa, es hoy en miércoles, ¿no? Pasado mañana a declarar. Daniel Rafecas lo cita, ayer nos tocó el, como breaking news esta noticia, esta noticia de que Daniel Rafecas lo cita como testigo. Yo insisto, no tiene idea, nunca imaginó Cristina Fernández de Kirchner, que haciendo lo que hizo en YPF el viernes pasado, iba a detonar en esta situación. Que yo resumiría, a ver si te parece, resumiría de esta manera. Cristina denuncia a Kulfas porque dice que hay negocios espurios en la provisión de los materiales para el gasoducto. Y Kulfas denuncia a Cristina y a la Cámpora porque dice, están amaneando la licitación para la realización. Ergo, es una licitación espuria de principio a fin. Los negocios lo hiciste vos, le dice Kulfas. Claro, pero lo que quedó judicializado es lo segundo, lo cual es grave porque es la acusación directa que hace Kulfas, por lo menos en la carta, a la vicepresidenta, a la quien menciona por haber hecho una licitación, la gente que le responde del área energética a la medida de una empresa. O sea, es grave, deberá investigarlo Rafecas. Les puedo comentar cómo, según la experiencia que leí en expedientes, cómo se investigan las licitaciones públicas. Nosotros recordemos que hay una causa que involucra licitaciones públicas que es la ruta del dinero K. Otra es la causa de obra pública o vialidad nacional, que ahí también hay una cantidad de información, un cúmulo de información. Y otra es los cuadernos de la corrupción, donde también se investigan licitaciones públicas. ¿Sabés qué? Una vez que entra, una vez que el fiscal y el juez dicen investiguese, vamos a hacer una instrucción, se empieza a tomar el pliego de licitación y ahí empieza una investigación que por más que Kulfas no tenga las especificaciones técnicas, o sea, hay equivocado, en el número, en la cantidad de milímetros o de pulgadas, empiezan a decir, che, ¿hubo un único oferente? ¿Me permiten saber si en el país pudo haber otros oferentes? Dicen que la compañía que fabrica los caños está en Brasil. No había otra compañía en la Argentina. Empieza, y empiezan las experiencias técnicas. Eso lo hace, además de interminable, lo hace muy sospechoso. Bueno, viste que ayer Paolo Roca, de manera pública, hay que ver si luego lo tiene que hacer en sede judicial, él decía que, o se tomaba, de las declaraciones que hizo la empresa a la que aludió Matías Kulfas como una de las empresas que pudo haber participado, e incluso Kulfas, tres o cuatro días antes del acto de YPF en Tecnópolis, había ido a visitar a esa empresa e hizo un acto con ellos. En San Nicolás era, ¿no? Creo que sí, creo que sí, no recuerdo. Villa Constitución. Y Paolo Roca dijo, bueno, esa misma empresa reconoció que no tenía las características técnicas necesarias para poder emprender la obra necesaria para hacer el gasoducto. Bueno, habrá que probarlo en la justicia. No tenemos el video de Paolo Roca aclarando que no hubo ni direccionamiento ni corrupción. Es interesante. Roca dice dos cosas. La primera, no hubo ilegitimidad en la situación, no comparto ideológicamente con este gobierno. Usó esta expresión, ¿eh? Sí, sí. No comparto ideológicamente con este gobierno. Pero la licitación es técnicamente impecable. Y agregó algo que me parece que es bueno resaltar. El año que viene, sin gasoducto, tres mil millones de dólares más. Vamos a gastar. Bueno, claro, yo creo que decía Malamud recién esto de que se patea todo dos años vista y también, bueno, se mete la especulación política alisa y llana porque si no hay gas o no se puede generar a partir del gasoducto para el invierno que viene, ya no hay incentivo político para llevar adelante la obra. Luis, acá hay un tema de... Es un punto solamente, Luis. Sí, por favor. Hay un tema muy interesante que ayer, cuando hacíamos el pase con José del Río, estaban Cristiano Ratazzi, Aranguren, ¿quién más está? Eduardo Madeo. Eduardo Madeo. ¿Y sabés lo que decían? Que esta licitación ya la había hecho el gobierno anterior solamente que a través del sistema de propiedad público-privada. Participación público-privada. Y que la continuidad de un Estado, lo que tendría que haber hecho es retomar esa licitación para no perder tiempo. ¿Entendés qué es lo que tiene que hacer cualquier Estado? Bueno, es que ahora me parece que ese es un punto clave. Yo creo que ahora debiera haber alguna convocatoria, no sé, algún ente superador, digamos, de la grieta de los gobiernos, independientemente del cauce judicial que tome la investigación, para conminar al Estado, independientemente del gobierno, a que la obra se realice. Comparto. Y buscar la manera de llevarla a la práctica, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo un proyecto, y no me puedo acordar de quién, para que Vaca Muerta tuviese esto? Que era sacarla de la órbita de la discusión política chiquita, poner a Vaca Muerta con los técnicos de todos los partidos, y se gestionara casi como una zona libre, como un puerto libre. ¿Viste? Como decía, yo decía, háganlo, saquemos para que esto funcione. Porque es un plan estratégico, claro, porque es un tema estratégico de gobierno. Vos fijate, el tema del gas no es para siempre, digamos. Es un momento, primero, por la coyuntura del mundo, por la dependencia del gas ruso que Europa está tratando de evitar, y la suba de los precios como consecuencia de la guerra, pero el mundo va hacia las energías renovables. No tenemos la gallina de los huevos de oro por los siglos de los siglos. Ahora, yo también lo que digo es, la Argentina no está en condiciones de hacer una obra, de 500 kilómetros de tubos. Yo sé, no quiero minimizar la, bueno, la envergadura técnica que puede tener esto, pero digo, no es esa mega obra que han hecho en Europa con una tulenadora perforando una montaña. No es el gasolubro de Medellín en Armenia. No es una... Claro, son 500 kilómetros. Ayer vimos un bloqueo de Moyano en Vaca Muerta por los camiones areneros. Para pulcir algo... Estamos en esa precariedad. Después, yo comparto con Débora, sí, no parece ser ni faraónica ni excesiva la obra, pero si no podemos resolver lo menos difícil que resolvamos lo más. Podemos decir algo, digamos, es medio gorila lo que voy a decir, pero la verdad que creo que tengo fundamentos para decirlo. Volvemos mejores, era el eslogan cuando volvió. Vamos a volver para ser mejores. Ya lo dijo el filósofo de Adivrieva, volvimos al cohete. Claro, pero digo, volvemos otra vez con las licitaciones espurias con los fondos públicos. O sea, antes eran rutas, ahora son gasoductos. No, perdón. Y además, ¿quién va a firmar un papel después de que...? Ayer salió Roca a decir esto. Pongámoslo, porque lo primero, están hablando del gasoducto. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Vamos a traer gas para la Argentina, Vaca Muerta. Ayer, en un encuentro que no tenía que ver con eso, tuvo que salir Roberto Roca a aclarar... Pablo. Pablo Roca, perdón, el hijo de Roberto Roca, aclarar lo que según él pasó con la licitación. Salieron a buscar todo lo que podían ofertar los tubos y ni los chinos ni nadie pudieron llegar con una oferta consistente y en el tiempo previsto. Nosotros, Tenaris, que es líder en el mundo en lo que hace en esto, llegó forzando toda nuestra catena de abastecimiento de Brasil en Argentina, anticipando decisiones, tomando personal clave y todo, para poder presentar una oferta que cumplió. La dirección de IASA se encontró con una tender, una gara, una licitación, en la cual había un oferente, líder mundial en esto, recién ganamos un gasoducto mucho más grande en Qatar para esto. Pero una, podría haber decidido dos cosas. Cancelar la licitación, olvidarse del gasoducto para el 2023 y hacer otra licitación más adelante, o aclarar a nosotros. Y lo que hizo, con sentido común, fue asignarlo a nosotros. No hubo ni hecho de corrupción, ni direccionamiento del pliego, ni nada por el estilo. En este caso, ustedes saben, puede ser que no simpatice con la parte de la ideología, pero respeto un enfoque técnico cuando lo reconozco como tal, y esto fue lo que se ha hecho. Después, el sentido común se fue perdiendo en toda la grieta, la múltiple grieta que tenemos por todo lado. Y creo que hoy está interviniendo la justicia secuestrando, y es muy probable el pliego, es muy probable que terminaremos pagando en invierno del 2023 el gas 28 dólares en lugar de 4 dólares, que es lo que estamos pagando ahora, porque si las cosas siguen con atraso, no se va a ir. ¿Viste la cuenta que hizo, no? Ahí está. Sí, sí, 4 dólares el millón de BTU a casi 30 dólares el millón de BTU como consecuencia del contexto. Por eso digo que debería ser una obra que se considere estratégica para la vida, porque la gente dirá, ¿y a mí qué me importa el gasoducto? Sí, claro, es relevante para todos, cuando vas a comprar la yerba en el supermercado, porque habla de los dólares que la Argentina no tiene y tiene que gastar para importar el gas. Habla no solamente del autoabastecimiento, sino la posibilidad de exportar y que le generen divisas a la Argentina. O sea, es muy relevante, es muy relevante. Yo creo que no lo dimensionamos realmente. Aranguren dice que estamos perdiendo 20 millones de dólares por día sin gasoducto. Tres mil millones de dólares más el año que viene. Claro, mucho eso. Ahora, y también me parece que merece ser destacado de lo de ayer de AEA, lo de Brown. Yo nunca me acuerdo el nombre de Pila, si es Federico. Federico. Es Federico Brown. El que habló ayer fue Federico. El que habló de los precios que la vicepresidenta... La vicepresidenta está con tuit fácil. ¿Viste que hay gatillo fácil? Sí, sí. Está con tuit fácil. Como Trump. Como Trump. Y me parece que la chicana y el recorte mentiroso en un tuit vale para el que se maneja en ese mundo, ¿viste? Y está bien. Es parte del folclore del Twitter. No fue feliz. Pero la vicepresidenta tampoco. Es infeliz la risa. La verdad que no estuvo bien. Es infeliz la risa de Federico Brown, francamente. Lo que pasa cuando una persona va a un supermercado y ve que le remarcaron el precio y que va una mamá... No quiero ser demólogica, pero es lo que pasa todos los días en la calle. Cuando va una madre con, no sé, mil pesos y dice, hoy le compro la leche y la... No sé. Listo. La leche y una cosa. Para de comprar. Bueno, no sé. Claro. Y ve que no llega porque le remarcaron los precios de ayer. Es una tragedia. Sí, claro. Entonces, no es para reírse. No es para reírse. No, y reírse convalida el prejuicio. Dicho esto. Viste que son empresarios inescrupulosos, que remarcan. Viste que tiene razón, Cristina. ¿Quién se cree eso, María? De verdad, dicho esto, ¿te crees que es Brown el responsable o es Pesce y el ministro Guzmán con la emisión alocada que tiene en este momento? Sin duda. El problema, ¿sabes cuál es lo que me preocupa? Pero la dejás demasiado servida también. Claro, sí. Y aparte es Brown, no es Juan Pérez. Además, no es para reírse. Yo reitero, es muy grave lo que pasa en la Argentina. O sea, hay gente que realmente no llega, saca del bolsillo lo que tiene y cuando va y ve que le remarcan un precio, es la comida que no le puede llevar a sus hijos a la mesa. Es muy triste lo que está pasando en la Argentina. Dejo así un... ¿Qué es lo que te preocupa, decías? Se viene la reglamentación de la consulta popular para someter a consideración de la ciudadanía. En el Senado es proveer la que se apruebe. Papelón. Primero que es inconstitucional. Si van a querer hacer consulta popular para aumentar los miembros de la Corte y si hacemos una consulta popular para preguntar qué pensamos del gobierno Alberto Fernández, casi como un voto de censura... De la gestión de Guzmán. No, como hacía Chávez. No digo al presidente por razones institucionales. A Guzmán plebiscito. Hagamos como hacía Chávez, el referéndum revocatorio. Claro, que eso es un sistema de democracia semidirecta que no tenemos en la Argentina. Expropiese este pase hasta el día de mañana. Papá, muy bien. No me salió con la... Expropiese... Es más arriba el tono. Sí. ¿Cómo sería? Expropiese. Está muy bien. Expropiese este pase hasta el día de mañana. Buen programa, Luis, querido. Nos vemos mañana. Hasta luego.